Escribí para ti Ya nos fuimos a 42 puntos ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está, Daniel? ¡Qué gusto tenerte aquí! ¿Cómo está, Daniel? Quiero decirles algo Yo creo que Lo más importante de un realista No es la palabra competencia Sino la palabra convivencia Porque uno En una convivencia Aprende a conocer a las personas Y a ti en este realista Te da la oportunidad de conocer Grandes seres humanos De los cuales vas a aprender mucho Y seres humanos Que también han aprendido mucho de ti hoy Porque tú eres un ser humano Que enseña con la mirada Con la sonrisa y las lecciones de vida Yo le agradezco a Dios Como le he dicho Que estés en mi vida Que seas parte de ella Y tú ya eres un ganador Desde el 8 de febrero de 1986 El día en que naciste Desde ese día Eres un ganador Te amo El día El día que el amor nos dejó Mañana Espérense Mañana es la gran final De Amigos y Rivales A ver, a ver, a ver Lo que pasa es que traje mi regalo A ver, ¿qué regalo le trajo? Porque acaso esto no tiene nada que ver O sea, él Hacer estos regalos No se parecen en nada A mí y a Moya Han traído a su criatura Han traído a la criatura Que cosita Dos, tres, dos Vamos a un corte Mañana En la gran final De Amigos y Rivales K.R. No se matierran Volvemos después